Ritmo Cumbia, como siempre de la buena Moasis de la Máxica Para mi pueblo a caridad Niña ya no llores más Ven te invito yo a bailar Niña que bonita estás Con tu cuerpo angelical Niña ya no llores más Ven te invito yo a bailar Niña que bonita estás Con tu cuerpo angelical Bailaremos cumbia porque Tú te mueves muy bonito Mueve rico tu cadera Tú eres la visión del mundo Bailaremos cumbia porque Tú te mueves muy bonito Mueve rico tu cadera Tú eres la visión del mundo Niña Puro ritmo Sabor Carlos González Oasis Desde la Vexteca Mueve rico tu cadera Mueve rico tu cadera Y un saludo para el maraquero y el moyo Niña ya no llores más, ven te invito yo a bailar Niña que bonita estás, con tu cuerpo angelical Niña ya no llores más, ven te invito yo a bailar Niña que bonita estás, con tu cuerpo angelical Bailaremos cumbia porque tú te mueves muy bonito Mueve rico tu cadera, tú eres la visión del mundo Bailaremos cumbia porque tú te mueves muy bonito Mueve rico tu cadera, tú eres la visión del mundo Niña Cumbia Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo